Ah, que bueno, mira tu papá ya esta bien entretenido ¿Qué haces compadre? Ah, güey ya, pues estoy viendo el teléfono en una bolucha ¿Y por qué lo ves así? Pues, para no encorobarme Con todas las cadenas vas a caminar así Ay, no mames pues, güey, las por dios, todos ven el pinche, ¿verdad que así pues se encoroman todos? Tomito, después, hija, después le va a salir la cabeza primero el cuerpo después Pues, sí, güey, si me pongo el teléfono así como todos, cuando vaya a un lugar, menos va a salir la cabeza y luego el cuerpo, pues no mames, están unos bien derechos Por eso, cuando usas el teléfono, levántate bien, porque no te sale una coropa atrás ¿Ya oíste? ¿Cómo? ¿Cómo? Gomitos y sus ideas Ya agarraron por ver el teléfono así, hacia arriba Ay, gomitos ¿Qué te importa, güey? ¿Para qué te imputas? ¿Pero quiero salir de lo tuyo?